Hablamos un debate de... ...de callada de rosa ...de casera sonrisa del fijo ...y un debate dentro de la señora santa ...porque la virgen santísima, la virgen ...vamos a ver ¿Cómo va a ser virgen si dio la luz? ...será una mujer santa ...pero que es que te quita ...una antobato de cuba sin teso ...se dio a un tema de la voz... ...y el don de Dios... ...que es santa... ...que es mi esposo... ...de aquí no es mi esposo... ...te cuiden todas las mojas que hay dentro... ...todas las mojas hay dentro... ...con lucha fruto... ...tranca fruto calina... ...el que te creo... ¿Quiere algo?